Si te gusta mi contenido y deseas estar al tanto de la actividad en mi canal, te recomiendo que te suscribas y que actives la campanita de notificaciones para que YouTube te avise en tiempo real cuando hay video nuevo, ya que están limitando la comunicación, así como seguirme en mis redes sociales para más contacto y contenido. Los links se encuentran en la descripción. Hola de nuevo, espero que el día de hoy se encuentren de lo mejor. Dejando de un lado los versos clásicos, vamos a ver esta vez un versus entre dos personajes con poderes muy similares. Antes de comenzar les recomiendo que vean los dos animes presentes, ya que son muy buenos, si es que no los conoces. Si al menos has visto uno, te recomiendo que inicies a conocer el anime que no has visto, ya que son muy similares y te aseguro que por lo menos uno de estos dos te encantará más. Bien, vamos a comenzar. Ya hacía un tiempo que quería hacer un video con personajes poco conocidos. En esta ocasión enfrentaremos a Otosaka Yu del anime Charlotte contra Kurokami Medaka del anime Medaka Box Abnormal. Como es usual tomaremos en cuenta las características, atributos, habilidades y además veremos las posibilidades que tienen de vencer para así dictar un ganador. Debo destacar como siempre que se enfrentarán a sus respectivas versiones del anime. De este modo, dicho lo anterior, iniciemos con este versus. Otosaka Yu, el Shinigami de un ojo. Es el portador más poderoso de habilidades y por supuesto el personaje más poderoso de su anime. ¿Cuál es su habilidad? Así es, robarla de los demás, gracias a su ojo del saqueo. Con el que no solo puede robar las habilidades de su oponente, sino que puede poseer su cuerpo de entre 5 a 10 segundos, lo cual le da una gran ventaja al enfrentarse contra oponentes que tienen habilidades o son portadores de grandes poderes. La única debilidad es que su cerebro no es capaz de controlar de una manera perfecta cada habilidad que obtiene. Eventualmente podría llegar a perder el control de sus propios sentidos y asimismo de su cuerpo, entre otras consecuencias que podrían aparecer, pero de una manera determinada logró conseguir no colapsar pese a conseguir todas las habilidades de los portadores de todo el planeta, pero posteriormente de haber descansado y de recuperarse de su viaje, pudo continuar con su vida normal. Debemos tomar en cuenta que durante el viaje estaba bajo mucha presión, lo que sugiere que, en cierta medida, necesita tiempo para asimilar todas las habilidades en su cuerpo y poder controlar cuáles usar. Bien, se le vieron en la serie habilidades como viajar en el tiempo, atravesar muros, volar, curar heridas, crear escudos de energía resistente a los misiles, la habilidad de saber qué habilidades robó, la habilidad de no dormir, telequinesis, leer mentes, colapsar su alrededor, crear rayos de energía, desintegrar la materia con un soplido, disminuir la velocidad de los objetos como las balas, entre muchas otras que no se conocen aún, más el potencial de adquirir más. Él mismo se autodenominó un ser omnipotente, pero eso no deja de ser una metáfora, si bien tiene bastantes habilidades muy impresionantes, eso no lo hace todopoderoso. En fin, veamos, al ser un humano su resistencia es como la de cualquier otro, al igual que su velocidad y fuerza, pero tiene suficiente poder como para destruir un planeta, aunque no sobreviva a la explosión. Como observación final, Yu no conoce ningún arte marcial, por lo que no se le puede medir de esta forma. Creo que es todo lo que puedo mencionar acerca de Yu, y de este modo demuestra ser un humano bastante, pero bastante poderoso. Kurokami Medaka, una de los personajes más poderosos de su anime, la presidenta del consejo estudiantil y la persona que nació para ayudar a los demás. Esta bella chica tiene bastantes anormalidades, pero su anormalidad original es muy peculiar. ¿Adivinan cuál es? Por supuesto, copiar las habilidades de los demás. Ella puede hacer lo que todos pueden hacer y también hacer lo que los demás no pueden hacer. Ella no solo copia las anormalidades de los demás, sino que las perfecciona y le saca un potencial superior del que sus portadores originales tienen, aumentando 20% el nivel de sus poderes. Pero esto solo es posible en su transformación final, ya que en su estado base las puede utilizar al 80%. Como dijimos, tiene una transformación. A esta se le llama el modo dios alterado, con la cual adquiere superfuerza, supervelocidad, superresistencia. En pocas palabras, todos sus atributos y sus habilidades son sobrehumanos. Superando sus propios límites, opera al 120% de su capacidad. A decir verdad, es bastante impresionante. Pero ella no es omnipotente ni perfecta. Llegó a poseer habilidades muy interesantes, como por ejemplo poner a las personas bajo su control, usando las palabras del poder. Es capaz de utilizar bombardeo, que básicamente consiste en lanzar bolitas de colores con una potencia similar a una bala o superior, ocultar cientos de armas en su cuerpo y utilizarlas a voluntad. Lavar cerebros, leer mentes, borrar memorias, etc. Para ella no hay límite de lo que pueda copiar y perfeccionar. Además, ella es un genio en todo lo que intenta. Tiene bastantes talentos y potencial. Conoce artes marciales y su inteligencia también es sobrehumana. Como podemos ver, es una chica bastante talentosa. Así que habiendo visto sus habilidades, vamos a ver sus limitaciones físicas. Es capaz de resistir explosiones de edificios. Su velocidad, cuando mucho debe superar el sonido. Su fuerza es suficiente como para levantar de entre 1 a 10 toneladas, incluso un poco más. Y su poder destructivo tiene un alcance de por lo menos un estadio de fútbol. Bien, me parece que es todo lo que les puedo expresar de esta chica que sin dudas es una de las mujeres más poderosas del anime. Comencemos rápidamente con el video. De entrada podemos ver que las habilidades físicas de Medaka son superiores a las de Yu. Sin embargo, esto no significa que ella le ganaría el combate. Más bien, en este caso, el ganador depende de la diferencia entre sus habilidades. Aunque sí existen muchas posibilidades en un combate, tomaremos como una ventaja las habilidades superiores de Medaka. Esto mismo lo explicaremos al final. Como sabemos, ambos personajes son buenos y no tendrían que pelear, pero supongamos que ellos se enfrentan. Por lo que ahora vamos a comparar sus habilidades. Como podemos ver, son similares, pero adivinen cuál es superior. Exacto, la de Yu. ¿Pero por qué? Es simple, su habilidad le permite robar y no copiar las habilidades, dejando indefenso a su rival. Esa es la más grande diferencia. Medaka forzosamente tiene que ver la habilidad que va a copiar, lo cual en estado base supone una debilidad. No solo porque su contrincante no pierde nada, sino porque en estado base su control no es perfecto y solo puede utilizar dicha habilidad en un 80% de su poder. Ahora bien, si llega a su modo dios alterado superaría el potencial de la habilidad usándola al 120%, pero forzosamente tiene que verla. La habilidad de Yu es inclusive superior a la de Miyako no Joe, ya que solo con usar su poder ocular es capaz de robar la habilidad. Mientras que Miyako no Joe tiene que introducir su mano en el cuerpo del oponente, además de que él, a diferencia de Miyako no Joe, no tiene límite para robar. Si él le intenta robar a Medaka su anormalidad, lo conseguiría sin problemas, pero eso tampoco significa que su habilidad es perfecta. Tanto Medaka y Yu tienen una habilidad incompleta, aunque no lo parezca, porque como dijimos, a su cerebro le cuesta manejar tantas habilidades. No sabemos su límite, pero sí sabemos que pudieron ser cientos de miles, quizá millones de habilidades que robó, lo cual nos indica que también es un exceso de habilidades. En cambio Medaka en el anime se le vio copiar todas las anormalidades que vio entre los alumnos de la escuela, más específicamente los integrantes del plan matraz, que están muy lejos de ser los millones que posee Yu. Matemáticamente hablando en tanto a las habilidades, no físicas, es más fuerte Yu. Así que para tomar en cuenta todos los aspectos, vamos con su potencial físico. Medaka es en estado base incluso superior a Yu, transformada sería comparar a un elefante con una hormiga. Así que una batalla entre ellos dos es muy complicada, ya que pueden existir multitud de posibilidades. En mi opinión el ganador sería Yu, pero ¿cómo lo lograría? Si están de frente, inmediatamente le robaría su abnormalidad, llevándose incluso las que copió, dejándola como una simple humana. Este es solo un escenario, ya que si lo desea, desde un principio, Medaka se podría transformar y con un puñetazo lo derrotaría, y sería tan rápido que Yu no se daría cuenta. Pero si Yu le roba su anormalidad, perfeccionaría la suya y obtendría el potencial intelectual y la capacidad cerebral de controlar todas las habilidades que saquee, dejándolo con una capacidad infinita de saquear habilidades. De igual modo, si Medaka imita la habilidad de Yu, esto haría que ella mejore la suya. Sin embargo, hay algo que deben saber. Yu puede robarle todas las anormalidades a ella, pero para Medaka le sería imposible copiar la suya, ya que cuando él la muestre, ella se quedaría sin anormalidades. Y en dado caso, solo podría copiarla y no robarla. Además de que para llegar a su nivel, en tanto a esa habilidad, él tendría que enseñarle todas las habilidades que ha saqueado para que ella las copie. La única oportunidad que tiene Medaka es venciéndolo en un combate cuerpo a cuerpo y utilizar las anormalidades que ella ya conoce. Esta es la gran diferencia entre ambos, aunque pueden existir muchos más escenarios donde ella gane también. Como dije, escenarios muchos pueden haber, gracias a las habilidades que ambos han obtenido. Pero en este versus gana quien tenga la habilidad más efectiva, en este caso Yu. Y dime, ¿tú qué opinas? Te dejaré la respectiva tarjeta para este video y en el que viene, como es costumbre, aparecerá el resultado de ustedes. En mi opinión, ganaría Yu, a quien yo dictaría de ganador. Claro que esto solo ocurriría si Medaka se encuentra en estado base, ya que transformada, a Yu no le daría tiempo de derrotarla. Estoy seguro que si ella se transforma de este modo, lo mataría a golpes. Pero debo recordarles lo siguiente, antes de que me comenten sus posibles escenarios de por qué creen que ganaría Medaka, tienen que considerar que Yu robó más habilidades de las que Medaka copió. Y no sabemos si entre esas existan algunas que le permita viajar a velocidades supersónicas, tener superfuerza, vivir en el espacio o resistir explosiones planetarias, con el cual podría destruir la tierra y ganar. Y bien, les agradezco mucho su atención. Si te ha gustado el video ya sabes qué hacer con la manita, puntuar y comunicarme tu opinión en los comentarios. Antes de finalizar, les traigo el resultado del video pasado. La gente cree que Goku ganaría con un 88% en contra del 5% de Naruto y el 6% asignado por ustedes a la posibilidad de un empate. Muchas gracias por votar. Si este video te encantó, pues ¿qué esperas? Suscríbete y activa la campanita para que sigas mi actividad. Explora además mi canal para que conozcas mi contenido. Te aseguro no te arrepentirás. Sin nada más que añadir, me despido de todos ustedes deseándoles que se la pasen de lo mejor. Hasta la próxima. ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita!